Rumba, dale que el party ya va a empezar Fiesta, dale que la parra ya va a empezar Rumba, dale que el party ya va a empezar Fiesta, dale Vamos a bailar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Sabrosito, vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta Dale descarada Yo, 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 yo estoy party I see that you like to act naughty I see that you like to do the things that you shouldn't do Go, shout it Baby, in your eyes I read it Then in bed you like to get mistreated You can try to forget But you can't delete it when I eat it Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Y yo sé bigana La van a enfidiar Baila como diosa Sachi no poder Tu bailas como una descarada Eso me encanta Dale descarada You know I had to, you know I had to, you know I had to You know I had to jump on this, get turned up, get crunk on this Line up the shots, get drunk on this, roll one up and blow skunk on this You ain't ready for me, cause I know a thing or two about a thing or two I just wanna bang, bang, hit a room, you know what they do, mamita Dale baila, que rica Esta noche se está buena para bailar, para bailar Para bailar mamá, esta noche se está buena para bailar, para bailar Cha 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 cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha 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 cha, para bailar La ropa pa' gozar, para bailar Abre! Tu bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Vamos a bailar Vamos a bailar La noche comenzando Y el Winky, te alentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende Quından BENNY DUROLLO Marmama, bubana, 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 bubana... 또 para bailar Magma yabana, Maryanna Marmama yabana Gracias por ver el video.